que en este tiempo se han duplicado las consultas. Podemos decir por un lado que es positivo porque la gente está más pendiente de su salud mental, pero por el otro lado también es muy negativo por estos números. Ahora se duplica la cantidad de personas y esto también habla de, por ejemplo, que algunos casos ya detectados previamente como ansiedad, depresión, se fueron incluso recrudeciendo con esta temporada de encierro. Compartimos lo que decía el doctor inicialmente. El número de consultas se da principalmente en el franjo de edad etaria de, digamos, de los 18 a 45 principalmente. Lo que se está viendo mucho son las necesidades para los niños y adolescentes de la tercera edad. Eso sí se ha visto que están aumentando las necesidades de consultorio para estas personas. Y bueno, nosotros como hospital no somos un centro de referencia para el niño y adolescente, pero sí estamos viendo un pequeño, un aumento de la cantidad de consultas e internación, inclusive para los adolescentes. Y los principales motivos de consulta son justamente esos problemas de sueño, para insomnio, síntomas de ansiedad, crisis de pánico, síntomas depresivos. Digamos, esos serían los principales motivos de consulta a nivel general. Definitivamente es preocupante y queremos hablar ahora un poquitito en la parte práctica, ya cómo una persona detecta que hay algo que de por ahí está mal en nuestra mentalidad, en nuestra forma de enfrentar esta situación. Y tenemos enumerados, y según lo explicaba el propio doctor, algunos síntomas, algunas banderas rojas para poder identificar cuando tenemos que acudir a una consulta. Cambios en el sueño, si de por ahí estamos durmiendo más de lo que teníamos acostumbrado, o mucho menos, si tenemos problemas como el insomnio, también los cambios en el apetito. No es normal que una persona de repente tenga mucho menos hambre, o mucha más incluso en ciertas circunstancias, también es un signo de alarma. Cambios en la energía, insistimos con esto, ¿verdad? La fatiga, el cansancio sin motivos. Por ahí me pasé todo el día durmiendo y sigo cansado, sigo como que apenado por una situación que no sabemos identificar. A propósito de eso, el decaimiento anímico que viene muy enlazado con el cansancio y la fatiga. La tristeza sin un motivo aparente. Sabemos que es por un contexto en general que se está viviendo, pero si no tengo un motivo en particular, me tiene que llamar la atención eso, ¿verdad? Y también identificar si el otro está pasando por esta situación. Y también la ansiedad. Si de un día para el otro me estoy volviendo más ansioso, menos paciente, más irritable, todos estos son signos de alarma para ir a consulta e insisto. También monitorear un poquitito a la gente de nuestro alrededor. Familia, amigos, pareja, que de por ahí están con estos síntomas. Entonces, para recomendar una consulta antes de que la situación sea incluso más incontrolable. Hablemos también ahora de las recomendaciones que da el doctor Víctor Adorno a propósito de la salud mental en pandemia. No aislarse por mucho tiempo, sobre todo ahora que ya tenemos ciertas libertades y que mucha gente ya se ha inmunizado, y sobre todo si tenemos dos dosis, ya podemos permitirnos ciertas libertades, siempre bajo las medidas, obviamente, ¿verdad? Siempre, no, no hay que perder de vista el protocolo. Hacer actividad al aire libre, respirar un poco aire diferente, salir de la casa, de por ahí quedar para ir a caminar con alguna otra persona, reactivar la actividad física, no dejar de lado el ejercicio diario porque eso va empeorando nuestra situación. Cuidar el nivel de vitamina D que también genera cansancio y fatiga. La vitamina D, para empezar, existen suplementos y para continuar también absorbiendo un poco lo que es el sol, es la única forma de poder metabolizar la vitamina D. Tener actividades de recreación y esparcimiento, ir al cine, ir a un parque, compartir un poquitito de por ahí con otra gente, ¿verdad? Pero siempre insistimos bajo las medidas, entonces, de tal manera que reactivamos y mejoramos nuestra salud mental, pero no perjudicamos en el sentido epidemiológico por la pandemia. También queremos hablar un poquitito de un fenómeno que explicaba el doctor, una cuarta ola. Si bien los números han bajado, se nota a leguas como la gente ha empeorado mucho, lamentablemente, su salud mental. ¿Cuáles fueron las etapas por las que pasaron estas personas? Compartimos a continuación. En el momento, la cuarentena estreita, el aislamiento, el miedo, la incertidumbre generaba, muchas reacciones, mucha dificultad para adaptarse a la nueva situación, muchos síntomas de ansiedad, muchos síntomas, muchos problemas para dormir, conciliar, muchos problemas para manejar el miedo o adaptarse a la nueva situación. Y a medida que iba avanzando el tiempo y se iba prolongando, estamos hablando de los efectos del aislamiento, de los efectos de no realizar las actividades en su forma habitual, actividades físicas, las actividades sociales o de desparcimiento, las actividades con los seres queridos, los encuentros, todos esas cosas que ayudan un poco a poder, como suelo decir, como que nos ayudan a poder desestresarnos un poco, a poder un poco relajarnos. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque no tuvimos esos momentos, fueron muy limitados, y ahora estamos viendo justamente el impacto de esta cuarta ola, que no es una ola con un pico, sino es algo que ya empezó con la cuarentena al inicio de la pandemia y que va aumentando y que ya estamos viendo el efecto y van a seguir viviendo efectos. Estos números empezaron a aumentar con el inicio de la cuarentena por la pandemia y continúan a la alza y sin posibilidades de disminuir si es que no existe un tratamiento y si no existe una voluntad también de poder enfrentar esta situación. Es un tema bastante complejo que tiene que convocar nuestra atención y, por supuesto, insistimos, para monitorear un poquitito a la gente a nuestro alrededor para poder detectar este tipo de situaciones y acudir al profesional lo antes posible, Roberto. Bueno, porque finalmente uno pareciera ser que relativiza la atención psiquiátrica y todo pasa por la cabeza, todo pasa por la salud mental. Algunos te dicen, yo no me voy a ir porque no estoy loco. Justamente para evitar llegar a ese extremo, probablemente uno tiene que hacer como va al clínico en general. Y está bien que se instale esto, porque ¿para qué vamos a engañarnos, Amalia? Yo te pregunto, ¿alguna vez te fuiste al psiquiatra? Al psiquiatra no, al psicólogo sí. Sí, ¿y vos, Violeta? Al psiquiatra no, al psicólogo también. Pero decimos así como con sorpresa, ¿verdad? Sí, sí. Yo conozco a un conocido periodista deportivo que camina con su psiquiatra cada 15 días en Uguazú. Entonces hacen una terapia, también el psiquiatra se distrae un poco porque ellos vienen así como muy aturdidos y especialmente en pandemia. Por eso es muy bueno instalar este tipo de debates a nivel familiar y mirar de reojo, ¿por qué? Porque a veces la depresión no avisa, son síntomas relativamente más raros, pero tenemos que tomar conocimientos acabados de situaciones de esta naturaleza.